figurita repetida estamos ante el peor gobierno de la democracia lejos que lo único que hace todos los días es figuritas nos refriegan la cara figuritas provocadoras bueno mientras tanto la inflación proyectada para 2022 tema de sophie después según el rem el relevamiento de expectativa de mercado el banco central 95% y para mí ella sabe más ya se empieza a quedar cortito esto no siguiente figurita dale una comitiva de 48 personas para viajar a nueva york en un charter de aerolíneas argentinas yo pensaba no el año pasado el estado le puso aerolíneas argentinas 669 millones de dólares muchachos casi 700 millones de dólares eso es más o menos que el estado puso palo 800 1 millón 833 mil dólares por día para que aerolíneas argentina funcione sé quién viajó a nueva york también sé quién estaba la marafiotti carolina marafiotti la asistente de la primera dama fabiola yañez ahí a la derecha a la derecha de la vez sácame a mí agranda agranda ahí está a la derecha foto vieja de archivo marafiotti o sea el estado argentino nosotros le tenemos que pagar el viaje lo viático la comida el hotel y demás gastos a la vestuarista de fabiola la misma vestuarista que había estado poner la foto en la fiesta de olivos el año pasado ahí la tenés marafiotti ahí la vez entre los dos entre el berto y la primera dama te acordás que era la misma fabiola yañez que mientras hacía esa fiesta te decía quédate en casa en este momento que nos toca atravesar a los argentinos por la pandemia del coronavirus todos contamos con la posibilidad la oportunidad y la responsabilidad de cuidarnos por eso tenemos un mensaje para vos escuchanos quedate en casa capital nacional de jamón crudo metió un mordisco así mira metió un mordisco proyecto de ley para declarar a la ciudad de marcos paz como capital nacional del jamón crudo capo el diputado daniel arroyo el que hizo la mesa del hambre viste como todo tiene que ver con todo mientras tanto bueno argentina pequeño detalle un tema menor este 5 millones de dirigentes todo bien con el jamón crudo todo bien pero hay 5 millones de personas que no morfan en la argentina arroyo y si empezamos porque la gente coma y después declaramos pomelo no sé qué siguiente figurita el condenado ex vicepresidente amado vudú dando clases en la universidad me quiero morir en la universidad nacional de la plata esta foto vudú profesor es terrible esta duele en el alma porque mientras tanto dame realidad la población joven con estudios universitarios o técnicos no llega al 20 por ciento y está por abajo de chile de perú de méxico y de brasil menos del 20 por ciento de los pibes son universitarios en la argentina bueno eso explica un poco por qué vudú es profesor no está difícil baradel trabajando es complicada mira roberto baradel el sindicalista antiimperialista en la embajada de eeuu con yasky me quiero morir espectacular qué bueno en la embajada de eeuu bueno mientras tanto baradel te quiero contar algo vos estás rosqueando ahí mirá esto baradel tus docentes nuestros docentes argentinos el peor salario de la región baradel el peor estos son los sueldos es mil dólares en uruguay mil dólares en ecuador 900 dólares en brasil 800 dólares en chile 650 en perú y menos de 300 dólares en argentina baradel no te veo haciendo paro le hiciste 62 paros a vidal baradel y ahora vas a la embajada de eeuu a comer sanguchitos vas a comer sanguchitos con este salario entonces cuál es la conclusión figurita repetida figurita repetida estamos ante el peor gobierno de la democracia lejos que lo único que hace todos los días es figuritas nos refriegan la cara figuritas provocadoras porque vos como ciudadano yo como ciudadano te sentís provocado te sentís agredido te sentís burlado te sentís eso te sentís inguñado te sentís un tonto alberto toca la guitarra cristina se pelea con luciani masa le mienta el campo como siempre que se puede esperar de masa cabandier grita fabiola viaja con la ayudante tombolinita con panini para me falta lo último cuál es el gran tema de los senadores hoy el gran tema del momento en la argentina ampliar la corte suprema a 15 miembros a razón de 964 mil pesos cada ministro de la corte sólo hay tenés casi 15 millones solamente en sueldo de los ministros después tenés 15 sueldos para los 15 secretarios de la corte son 796 mil por 15 12 millones más después tenés 15 sueldos para los 15 secretarios letrados de la corte ahí tenés 9 millones más y tenés 15 sueldos para los 15 jefes de despacho de los 15 miembros de la corte que son 300 mil pesos por 15 4 millones y medio más ridículo solamente ahí ya tenés no sé 40 millones en sueldos vos te das cuenta que viven en una nube de gas metano estos chicos viven en una nube tóxica lo único que hacen es provocar a la gente que todos los días vive un poquito peor así que señores figurita repetida y me parece que este álbum de fracasados ya cumple un ciclo presidente quiero decirle qué usted ha iniciado su gobierno con muy buenos augurios presidente